¿Qué pasa con el puente peatonal? De mil maneras les quiere decir pues amigo mira colabóra, mira que estás mal y no. Creo yo que debe haber un mayor control del ente y pues no sé, reductores, no sé, algo que permita pues que la gente se consensice. Todos los días hay accidentes acá de motos, que los carros van a cruzar hacia el otro lado y las motos se meten. Porque no hay una separación acá que indique que los carros cuando van hacia allá cambian de carril, no cambian de carril.